APT, creando para ti. APT, creando para ti. APT, creando para ti. APT, creando para ti. Dale, pues la fundación en el año 2017 tuvo un sueño que fue precisamente llegar a transferir, digamos que la experiencia que ha tenido durante 44 años a las regiones. En ese sentido, la fundación creó el área de proyectos y a través del área de proyectos empezó, digamos que a revisar cómo sería, digamos que la posibilidad más eficiente para hacer el tema. Nos encontramos con el plan de desarrollo de Cundinamarca, Unidos Podemos Más, con toda la visión que tenía la gobernación acerca del liderazgo social comunitario. Hicimos clic automáticamente. O sea, nos encantó la política pública en materia de liderazgo social que tiene el actual gobierno e independiente, digamos que de la bandera política, porque nosotros somos, digamos que apolíticos. Nos encantó la visión social del empoderamiento y el reconocimiento que se le hace a todos los líderes sociales comunitarios como la base a nivel de gobernanza del departamento. Bueno, ¿cuánto tiempo se lleva desarrollando este proyecto? A partir de ese momento, nosotros hicimos la propuesta de la gobernación y empezamos en el año 2017. Empezamos modestamente con, digamos que con cinco provincias, hicimos un primer proyecto piloto con 150 líderes sociales comunitarios. Y bueno, y el sueño se transformó hasta este año, que en el año 2019 ya completamos el 100% de las provincias de Cundinamarca. Es importante que hicimos una intervención en sitio. O sea, nos fuimos a cada una de las provincias, hicimos convocatoria a toda la provincia para que los líderes sociales comunitarios se desplazaran. Generalmente fue en la cabecera provincial. Y ahí, digamos que este año ya terminamos, tres años después, con el 100% de las provincias de Cundinamarca y más de 600 líderes sociales comunitarios beneficiados por esta estrategia. Precisamente, ¿cómo fue esa receptividad de los líderes comunales a nivel regional? Nos encontramos con una receptividad impresionante. Y creo que fue de lado y lado. O sea, para la fundación también fue muy importante haber podido implementar este proyecto, haber conocido líderes sociales comunitarios tan comprometidos con sus comunidades. Conocimos líderes sociales comunitarios de todas las edades. O sea, tuvimos, digamos que participantes de 14, 15 años. Tuvimos, digamos que participantes con maestría, digamos que líderes sociales comunitarios ya consolidados en su liderazgo, de asojuntas. Fue impresionante, digamos que la variedad que tiene Cundinamarca en esa materia. Y cómo, digamos que el factor común denominador es el compromiso por la comunidad. Bueno, ¿cómo fue la formación y la metodología de todas las capacitaciones para los líderes comunales como tal? Listo. Te cuento que nosotros tenemos metodologías lúdicas. Entonces, en la fundación siempre la apostamos aquí en nuestros procesos. En nuestra primera sesión les decimos a todos los participantes, cierren los cuadernos, porque todos digamos que llegan muy viciosos con los cuadernos y con los lápices o lapiceros. Entonces, nosotros les decimos cierren los cuadernos, guarden los lápices, lapiceros, porque aquí venimos a aprender de una forma distinta. Entonces, en la fundación le apostamos al juego y a la lúdica como herramienta fundamental para aprender. Y también nos gusta no llegar a imponer cosas. Nos gusta, digamos, que aprovechar el conocimiento de los líderes sociales comunitarios para hacer construcción colectiva de conocimientos. Entonces, lo que hacemos es que tenemos tres líneas temáticas fundamentales. Tenemos la primera línea temática, que es liderazgo eficiente y transparente. Tenemos la segunda línea temática, que es participación incluyente y efectiva. Y la tercera, que es autogestión comunitaria. ¿Esto qué significa en castellano? Esto lo que significa es que precisamente a través del juego y la lúdica y la construcción grupal de conocimiento, hacemos reflexiones sobre la importancia de los valores y principios en los líderes sociales comunitarios y la importancia de que los líderes sociales comunitarios, digamos, que puedan incluir a la comunidad en sus decisiones y que no por ser, digamos, que un líder que, porque no está mal pertenecer, por ejemplo, a partidos políticos, al contrario, pero no por pertenecer, digamos, que a una vertiente o por pertenecer, digamos, que a un grupo social en particular, si llega, digamos, que a la hora de toma de decisión, pues tiene que pensar en toda su comunidad en conjunto. Tiene que pensar en las minorías, tiene que pensar, digamos, que en la diversidad de sus comunidades y a su vez también, en la tercera línea temática, hacemos todas las reflexiones necesarias en torno a los recursos locales que hay en la comunidad. Entonces, a través de esta intervención, pues digamos que nos pasó algo súper interesante y es que líderes sociales comunitarios que vivían a 20 minutos en distintos municipios nunca en la vida se habían visto. Y cómo, digamos, que a través de la intervención reconocieron, digamos, que esos recursos locales reconocieron que tenían, digamos, que problemáticas similares, reconocieron que trabajando unidos pueden, digamos, que ampliar su rango de acción y también, digamos, que con los recursos locales pueden transformar a sus comunidades y solucionar problemáticas de sus comunidades sin necesidad de estar esperando que venga, digamos, que una respuesta milagrosa de arriba o del gobierno nacional o del departamental incluso, sino que, digamos, que ellos tienen todas las herramientas necesarias para poder transformar sus comunidades y resolver problemáticas más sentidas en las mismas. ¿Cuál es, digamos, esa articulación? Precisamente lo que hablamos de la construcción colectiva del conocimiento. ¿Cuál fue ese objetivo para la Fundación como tal de encontrar, digamos, todos estos nuevos conocimientos y articularlos entre los diferentes líderes comunales de la región? No, pues imagínate que precisamente, por ejemplo, te voy a dar un caso en específico. Para nadie es un secreto que uno de los grandes temas que tiene precisamente el liderazgo social es el relevo generacional. Entonces, nos encontramos con líderes de 15, 16 años que no han terminado el bachillerato, que viven en veredas, que les toca caminar hacia el casco urbano dos, tres horas, pero que son unos líderes innatos que trabajan por sus comunidades desde muy chiquitos, que tienen, digamos, que esa vena social. Y cómo, digamos, que el hecho de haber conocido líderes ya, digamos, que constituidos, ya, digamos, que líderes reconocidos a nivel, digamos, que de sus comunidades, ya en un ámbito de acción, por ejemplo, de asojunta, de junta de acción comunal, cómo esos diálogos de saberes intergeneracionales promueven nuevos liderazgos. Entonces, sin lugar a duda, digamos, que estos líderes que tuvimos de 15, 16, 17 años pueden, digamos, que ver y tener una perspectiva de liderazgo social comunitario más amplia y pueden, digamos, que ver que eso sí se puede traducir en transformación social y en temas puntuales y la importancia, digamos, que de trabajar por esos temas. Por parte de la fundación, ¿de dónde surgió precisamente esa motivación de hacer este trabajo con los líderes comunitarios de pronto de lugares tan alejados que muchas veces no se sienten tenidos en cuenta hablando precisamente de la parte veredal y todo esto? ¿Por qué surgió esa motivación? Mira, nosotros en la fundación llevamos más de 44 años trabajando por temas de reconstrucción de tejido social y temas, digamos, de intervención social y nosotros siempre, nuestro común denominador es que nosotros, en nuestras estrategias, vinculamos gestores sociales. Entonces, nosotros digamos que nuestro ADN, la Fundación Solidaridad por Colombia, siempre ha reconocido, digamos, que la importancia de la habilitación de espacios comunitarios a través de los gestores sociales y creemos que también a través de los gestores sociales podemos dejar capacidades instaladas de los proyectos. Entonces, hemos hecho proyectos de nutrición, hemos hecho proyectos, digamos, que de infraestructura de vivienda, hemos hecho, digamos, que distintos proyectos y para nosotros siempre ese tipo de proyectos son importantes, obviamente, pero son un medio precisamente para hacer, digamos, tenemos que fortalecer el tejido social y para poder dejar capacidades instaladas a través de la participación de los gestores sociales. En ese sentido, digamos, que para nosotros fue importante esta labor que hicimos en Cundinamarca porque pensamos que aportamos nuestro granito de arena empoderando líderes sociales comunitarios, más de 600 a lo largo y ancho de Cundinamarca y sobre todo, digamos, pensamos que tuvieron la oportunidad de conocerse entre ellos, hacer reflexiones importantes acerca de sus labores de liderazgo y poder, digamos, que dejar ese granito de arena para una red de líderes sociales comunitarios en la región. Humberto, ¿de pronto hubo alguna región que resaltaba más, que se vio más el empoderamiento de los líderes comunales que en otras? Mira, es una pregunta muy difícil porque en realidad Cundinamarca tiene una variedad de líderes sociales comunitarios impresionante y debo ser muy modesto en reconocer que son unos berracos, o sea, son líderes sociales que muchas veces trabajan con las uñas, son líderes sociales comunitarios que en su mayoría de veces no ganan un salario, que creen profundamente en que deben transformar sus comunidades para mejorar, son líderes sociales comunitarios que trabajan por el medio ambiente, que trabajan por la población con capacidades diversas, mal llamados por la norma discapacitados, son líderes sociales comunitarios que son unos berracos, entonces sí, hay unas zonas donde uno llegaba y de pronto tenían un mayor nivel académico, pero en definitiva digamos que esa no debe ser la medida. La medida, yo creo que me voy más por el factor común denominador, que es el que acabo de decir, que lo encontramos en toda Cundinamarca, hay evidentemente en unas zonas de Cundinamarca donde los líderes son más espontáneos, por decirlo así, hay otras donde son más reservados, hay otras donde digamos que están más organizados, tienen diferentes características, pero el factor común denominador es que son líderes, que son unos berracos y digamos que creo yo que con nuestra intervención quedaron más empoderados. Bueno, la situación del país está un poco difícil cuando se habla de líderes sociales, de pronto en todas estas capacitaciones y en esa cercanía con los líderes como tal, ¿se sintió un poco de miedo o se sintió de pronto que los líderes comunales pues no quisieran como estar en estas reuniones precisamente por no exponerse, porque son situaciones que se están viviendo actualmente en Colombia? Mira, si el liderazgo social comunitario pues para nadie es un secreto, estamos atravesando por una coyuntura bastante difícil en toda Colombia, la verdad digamos que en Cundinamarca, porque nosotros tenemos digamos que varias regiones del país, no con esta misma intervención, pero sí digamos que hacemos distintas intervenciones y donde participan los líderes sociales comunitarios. Creemos que en Cundinamarca hay un reconocimiento y una visibilidad importante sobre los liderazgos sociales comunitarios, sin embargo sí tuvimos digamos que un par de casos donde sobre todo líderes que tuvieran que ver con temas medioambientales, manifestaban que pues digamos que les estaba siendo un poco más problemático ejercer digamos que ciertas acciones en beneficio de su región, no conocemos la verdad digamos que caso de líderes sociales comunitarios que hayan perdido su vida aquí en Cundinamarca, como sí ha pasado en otras regiones del país, pero sí digamos que es necesario precisamente crear esas redes entre los líderes para que también tengan digamos que una capacidad ellos mismos de cuidarse y de visibilizarse, porque creo que de alguna manera el hecho de ellos organizarse y visibilizarse les da más capacidad de protección entre ellos mismos, pero sin lugar a dudas digamos que lamentablemente la situación digamos que ha sido afectada a Cundinamarca, no en la misma magnitud de otras regiones del país y creemos que pues la gobernación también ha hecho un trabajo importante también para proteger estos líderes. Bueno vamos a una pequeña pausa comerciales y ya regresamos más con este importante tema de liderazgo comunal y la Fundación Solidaridad por Colombia. La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, que incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. En el campo colombiano no solo se siembran los mejores productos, se cosecha mucho más. Como Don Luis, que no solo cultiva aguacate, también cultiva los mejores momentos en la casa de los arboleras. O como Jaime, que no solo cultiva tilapia, también cultiva veladas memorables. Cuando disfrutamos todo lo que tiene nuestra tierra, también ayudamos a que nuestros campesinos se sigan convirtiendo en empresarios. Busca, pregunta y prefiere productos del agrocolombiano. Dulce Antojo JL Te ofrecemos la más amplia variedad en gomas, chocolates, dulces nacionales e importados, frutos secos, detalles y anchetas. Puedes encontrarnos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, domingos y festivos de 1 de la tarde a 6 de la tarde. En la dirección calle 11, número 451, frente a Codenza. O contactarnos al WhatsApp 313-203-0014. También visítanos en Gachanzipá, frente a la droguería Meriluz. Endulza cada momento, alimenta tu corazón. ¿Y tú, de qué tienes antojo hoy? La inclusión en la televisión corresponde a aquella que contemple los derechos de todos los ciudadanos, que incorpore los principios básicos de la sociedad y permita el desarrollo de la libre expresión para todos. Una televisión que dignifique a las personas, a la mujer, a la familia, la democracia, las creencias, la igualdad, el pluralismo de género y sobre todo, represente las diferentes culturas existentes en nuestro país. Ese es nuestro compromiso en la ANTV. Eso es Televisión Inclusiva. Un saludo muy especial de parte del padre Tobías y de nuestra parroquia Juan Pablo II. En asocio con el canal APT, queremos invitarlos para la Sagrada Eucaristía, para vivir este momento con Jesucristo todos los domingos a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Es un espacio donde podemos vivir a Jesucristo. Sean todos bienvenidos a este espacio con Jesús. DentalDip Odontología y Ortodoncia Ofrecemos los mejores servicios de odontología general, radiología oral, ortodoncia, entre otras especialidades, con la más alta calidad. Pide tu cita al teléfono 869-7004 o al celular 301-738-8095. Encuéntranos en la calle Séptima, número 716, local 203, frente al banco BBVA, Tocancipá, Cundinamarca. DentalDip. Ponemos corazón a tu sonrisa. APT, creando para ti. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Luz Pública, hablando de este tema tan importante. Humberto, precisamente acercándonos a la región de nosotros de Tocancipá, ¿cuál es el líder que se recuerda que asistió a estas capacitaciones de Tocancipá? Bueno, acá tuvimos un grupo muy variado de líderes sociales comunitarios. Alrededor de unos 30 líderes sociales comunitarios estuvieron participando en nuestro proyecto. Y pues sin lugar a dudas, don Luis se destacó en esas capacitaciones. Puede, digamos que decirse que don Luis pertenece, sin lugar a dudas, a este grupo de líderes sociales comunitarios berracos que trabaja por sus comunidades, con las uñas, con condiciones a veces no las más favorables. Y bueno, pues hay un tema que también no es menor que hemos visibilizado que es una de las grandes preocupaciones de los líderes sociales comunitarios en Cundinamarca, que es el medio ambiente. Y don Luis ha estado, digamos que en la jugada en ese tema, particularmente en el sector de los manzanos. Estamos hablando del líder Luis Toro de la comunidad de los manzanos. Exactamente. Bueno, hablemos de las experiencias, pues yo sé que digamos cuando uno comparte con seres humanos, cuando uno trabaja con una fundación, cuando uno está dedicado a construirse desde el otro, quedan muchísimas experiencias, muchísimas anécdotas. ¿Qué podemos resaltar y rescatar de toda esa experiencia en Cundinamarca con los líderes sociales? Bueno, anécdotas, gracias a Dios que hay bastantes y positivas. Por ejemplo, nosotros estuvimos, digamos que en el tema de la segunda línea que te comentaba, de participación incluyente y efectiva, tuvimos la oportunidad de que participaron del proceso líderes sociales comunitarios con capacidades diversas, con discapacidades audiovisuales, discapacidades motoras, que trabajan por sus comunidades con esas capacidades diversas, ponen lo mejor de sí mismos, digamos que para hacer la transformación social de sus territorios. Y fue muy bonito ver en esos grupos donde tuvimos la oportunidad de tener estos líderes con capacidades diversas, como los otros líderes, precisamente conscientes de que la participación debe ser incluyente, se preocupaban y trabajaban por que estos líderes con capacidades diversas pudieran tener las mismas condiciones o tuvieran en definitiva una equidad en las condiciones en las que participaban de los talleres y eso sin lugar a duda, digamos que nos llena el corazón. ¿Cuántas personas se dedicaban a realizar estos talleres, Humberto? Nosotros tuvimos en los diferentes años distintos grupos de trabajo, yo diría que sin lugar a dudas fue un grupo también de unas 15, 20 personas que nos estuvo acompañando a lo largo de estos tres años, fueron digamos que formados por la Fundación Solidaridad por Colombia, de hecho el primer año lo hicimos con intervención de nuestros facilitadores, de los facilitadores con los que contamos en la Fundación y bueno, también valga la cuña parroquial, no hubo ni una sola persona de los grupos de trabajo que no saliera con un sentimiento de satisfacción y de agradecimiento por haber tenido la oportunidad de conocer las distintas realidades de Cundinamarca y de sentirse también agradecidos porque los líderes sociales comunitarios los trataban siempre como si estuvieran en casa. ¿Cuál fue la intensidad horaria? ¿Cómo hicieron para conciliar el tiempo? Porque infortunadamente los líderes comunitarios tienen que trabajar, hay unos horarios a veces que no son tan flexibles. ¿Cómo hicieron ustedes para acordar esos momentos para poder hacer las capacitaciones? Mira, ese fue uno de los grandes retos que siempre tuvo el proyecto porque precisamente los líderes sociales comunitarios mantienen distintas actividades y no solamente digamos que actividades entre lunes y viernes con sus... porque pues evidentemente trabajan, tienen digamos que sus actividades económicas y productivas sino también los fines de semana. Entonces los fines de semana generalmente los líderes digamos que se desplazan para temas de ferias, para temas de eventos, para distintas cosas que tienen que ver digamos que con sus actividades. Y te he de decir digamos que fue uno de los grandes retos. Tomamos la decisión de siempre hacer la intervención en fines de semana. Era una intervención intensiva, era prácticamente inmersión total durante un fin de semana en estos temas que te comentaba y sin lugar a dudas digamos que los líderes nos respondieron a esa confianza. Sin embargo también es importante anotar de que identificamos que este tipo de intervenciones ya cuando se pasa más de DITU cuatro fines de semana ya de inmersión, ya a los líderes se les empieza a dificultar un poco más el tema, sobre todo tomando en consideración de que son líderes que eran de distintas partes de una misma provincia. Había líderes por ejemplo que se desplazaban y se gastaban por lo menos unas cinco horas en llegar al lugar de la intervención. O sea igual la intervención les quedaba mucho más cerca que si se hubiera hecho en Bogotá, pero igual digamos que era un trabajo enorme que tenían que hacer muchos de ellos para poder llegar a la cita de todos los fines de semana. Entonces siempre estuvimos entre cuatro fines de semana y seis fines de semana y ya digamos que más largo de eso era complicado. Bueno Humberto, ¿se piensa seguir con este proyecto por parte de la fundación o hay alguna injerencia digamos de las transiciones ahorita pues de la administración de Cundinamarca, de la gobernación de Cundinamarca o es completamente independiente y se piensa seguir con el proyecto? Bueno, nosotros digamos que para esta primera fase del proyecto siempre tuvimos el apoyo de la gobernación de Cundinamarca, del señor gobernador, del secretario de gobierno, de la dirección de asuntos municipales de Cundinamarca. Nuestra intención, siempre lo hemos manifestado, es continuar con el proyecto en una siguiente fase que sea consolidación de esos liderazgos sociales comunitarios. No soñamos por ejemplo digamos que llevando herramientas a estos líderes para que ellos mismos hagan consensos en torno digamos cuáles pueden ser esas reglas de juego para poder armar por ejemplo redes de líderes sociales comunitarios en su provincia. No soñamos por ejemplo también dándoles herramientas a los líderes en materia de formulación de proyectos y sostenibilidad de sus organizaciones sociales comunitarias. Y en definitiva digamos que pasando una siguiente etapa donde se puedan ver consolidados esos liderazgos sociales comunitarios. Vamos a ver, pues estamos esperando a la espera del próximo gobernador para poder digamos que presentarle los principales resultados del proyecto y sin lugar a dudas pues digamos que vamos a tener ahí yo creo que un campo de acción para poder continuar. Bueno, todo ser humano tiene impacto sobre otro y yo creo que pues a eso venimos a la tierra. ¿Cuál fue ese impacto como ser humano que le quedó de todo este trabajo que se hizo con los líderes sociales y cuál cree que es el impacto que les quedó a ellos? Entonces, listo, por mi parte agradecimiento. Agradecimiento porque a través de este proyecto pudimos conocer de primera mano la diversidad de los líderes sociales comunitarios en Cundinamarca, cómo digamos que adoran Cundinamarca, cómo a pesar de las condiciones a veces no tan favorables digamos que siguen comprometidos y comprometidas por sus comunidades y cómo digamos que tienen esa humildad para recibir digamos que herramientas para mejorar sus actividades de liderazgo en región. Para ellos, sin lugar a dudas, creo que agradecieron mucho el reconocimiento que se les dio a través del proyecto, la voz que se les dio a través del proyecto porque no se les impuso en ningún momento, que es que la visión de liderazgo tenía que ser A, B o C. Obviamente siempre digamos que nos permanecimos articulados en la visión de política pública de la gobernación de Cundinamarca, pero sin lugar a dudas digamos que yo creo que ellos agradecen mucho digamos que el hecho de que hayan tenido una voz, que hayan sido reconocidos y también el hecho de poder haber conocido otros líderes sociales comunitarios de su región, de su provincia. ¿Cuál cree que es el legado que le queda pues a la ciudadanía en general haciendo este tejido social precisamente con los líderes? Pero pues eso deja una huella y una marca en todas las personas que están representadas por los líderes comunales. ¿Cuál es ese legado? Bueno, a las comunidades sin lugar a dudas, más que legado, yo quisiera aprovechar la oportunidad para mandar un mensaje y es que tienen unos líderes sociales comunitarios de lujo, o sea VIP. Son unos líderes sociales que muchas veces trabajan sin sueldo, muchas veces trabajan sin mayor intención que el beneficio comunitario, entonces que por favor digamos que los abriguen, que los reconozcan, que los escuchen, que los apoyen en sus distintas actividades, independientemente uno siempre como miembro de la comunidad siempre va a tener digamos que un pensamiento A, un pensamiento B, entonces busquen los líderes sociales comunitarios que más los representen y apóyenlos. Bueno, precisamente íbamos al mensaje, aprovechando digamos las cámaras, hablarle a las personas que quieren ser líderes, que de pronto tienen esa potencia, esas características, que no les dé miedo y que quieran representar a su comunidad con total orgullo, hablemos un poquito de eso. Listo. Particularmente me quisiera enfocar en la juventud, en los jóvenes. Por primera vez digamos que en los próximos años vamos a tener la pirámide bastante interesante, vamos a tener digamos que la mayoría de la población en las distintas zonas de Colombia, en las regiones de Colombia va a ser joven. Entonces en ese sentido digamos que tenemos un potencial enorme de nuestras juventudes, pienso que los jóvenes de hoy en día están muy conectados con los temas sociales, pero a los jóvenes quisiera decirles que por favor estudien, que digamos que sí, eso tiene que ver con temas académicos, pero va mucho más allá de eso. O sea, nuestro país y nuestro departamento, nuestras provincias, digamos que mejor dicho, como colombianos tenemos una historia, que si estamos conscientes de nuestra historia, junto con esa conexión social, podemos tener jóvenes que el día de mañana puedan hacer profundas transformaciones sociales en bienestar de todos y todas. Entonces yo creo que lo que queda es bastante interesante en los jóvenes. Yo personalmente no le temo al tema del relevo generacional, creo que hay mucho joven que está digamos que con esta vena social, que se animen, que se lancen al ruedo, pero que por favor digamos que siempre tengan en cuenta digamos que estudiar, informarse y bueno, y también digamos que un profundo respeto a sus comunidades, que finalmente digamos que son representantes de sus comunidades. Bueno, un agradecimiento muy especial a Humberto por habernos acompañado en la tarde de hoy y darnos luces de este tema tan importante y un tema que es fundamental para el desarrollo comunal en los municipios y en nuestro departamento. Por nosotros es todo hasta hoy, nos encontramos en ocho días con otro tema coyuntural de nuestro municipio. Muchas gracias. Muchas gracias. APT, creando para ti. ¡Gracias!